Pues bueno esto fue lo que pasamos con Jesús un día antes de navidad en la madrugada se comenzó a sentir mal como a las dos y media dos algo así de la mañana y a las tres ya estábamos en el hospital porque no aguantaba el dolor era dolor de piedras como la ven suerte que no lo operaron le dieron solamente medicamento y regresamos a la casita pero él sí sufrió los dolores eso era lo más lo más feo verlo que pues por más que se movía de un lado a otro no aguantaba el dolor y pues tardamos un poquito para que lo atendieran no fue tanto pero bueno sí sufrió el dolor hizo toda clase de estiramientos ahí ejercicios y de todo pero su dolor pues no se le iba entonces le tenía yo que sobar atrás porque también le dolía bastante y pues bueno ahí no la pasamos hasta que le pusieron una inyección y vean lo que pasó se le calmó el dolor y se durmió porque no había descansado y así nos pasamos ese día un día antes en el hospital pero bueno todo pasa por algo necesitaba tomar más agua aquí lo que estamos discutiendo es cómo subir los vídeos en la familia ella es mi asesora ella es la que me está diciendo cómo hacer ya está grabado ya está grabado es mi asesora y él él es el referí el que está diciendo dale dale y ella es mi admiradora y él es un admirador secreto ok pues bueno vámonos y entonces cómo te dijo el tío si me la chingo a las dos que no me guíen yo ya me sé defender a mí no me importa que sea mi hermana mayor yo paso por encima yo puedo con las dos ni se me pongan yo te regaño y te pones a llorar con las dos puedo les doy su zarrastrada mírala pa mírala yo soy la menor aunque seas la menor no me busquen mírala pa la saco para afuera que se compren te la voy a desinflar te la voy a desinflar ya estoy flaquita ¿verdad pipi? la voy a sacar en cueradas en cueradas si la voy a sacar en cueradas ay pobrecita se les va a congelar el conejo pues ya se va a poner más duro va a estar más bueno un conejo curtido curtido espérate espérate ándale ya se enojó nosotros risa y risa ya no, ya no digo yo estoy hablando con papá yo estoy con papá y yo sola con mi soledad sola con tu soledad yo porque quiero recoger la evidencia ya dijo papá que sí que las chingue las dos ¿verdad que sí? sí yo soy la mayor ya ves dijo que sí sí, mi hija ni te hace caso sí sí, mi hijita solita se está contestando ahí está si puedes chingártela chingátela ahí está ahí está sí, escuchó falta que pueda pa falta que pueda que no me busque pipín dile que no me busque algo que le dé el infarto y te quedas sin tu hija no me da el infarto porque ella ya trae un tatuaje a su brazo es roquera ay, yo traigo como cinco pa yo soy más roquera yo le gano espérate pa y si no la agarro y le comienzo a dar vueltas pa que le dé el vértigo y después te la espanto pa que le dé el infarto ay, no y ni la voy a tocar no más con una tengo salí barata muy barata sí rápido te la voy a emborrachar ya ves pipín no si quieren aprovechar de mi edad pero no 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 ay ay la tía estela tía bien bien tía tía venga camínele camínele ya mero entra a la casa ay pues ya pues si ay no como que ay si como no vas a saber ya más tarde no es que dicen que es buquito pero en el momento me quedé marquito no espera te cuesta tu viejo tu viejo tu viejo yo voy a recordar los viejos de cuando andaba yo en la playa con Yaila nos regaló nos hizo cheers 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 thank you honey welcome yo soy una niña y mira me vio como grande a ver salud vamos a probar esperense deje levantarlo un poquito yo nunca la había probado yo lo vi en tiktok yo lo había probado una tiktokera yo vi que estaba angélica vale estaba haciendo coquito de puerto rico así es que salud para todos los que estén tomando coquito salud 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 por honey y por esta señora tiktokera que dice que le vio a a a y ahora se lo está tomando está sabiendo que es un coquito no lo habías tomado verdad la primera vez que están tomando muy sabroso también y a mi me recuerda este coquito en nueva york en conyayla ahí vendían las botellitas de como es que le llaman cuando andan vendiendo algo ilegal ilegal de alcohol ilegal de alcohol porque las vendían en botellitas de agua pero estaban riquísimas así es que salud salud por el coquito y por nosotras nos hizo por la honey no es la hannica es la honey mija y luego va a hacer pavito 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 que más delicioso bueno muy bueno te lo recomendamos salud salud recomendado hacer coquito si el arco de uniones es bien bueno saben por qué porque el coquito no emborracha solo a pendeja ya te veo media rara manita ya me voy de la cámara no métete métete ahí está lo mala que va a quedar así como dijo agarra agarra que me deje ahí va ahí va ahí va que pendeja que pendeja que pendeja que pendeja salte y yo mi hermana malé está partiendo la guayaba y yo le estoy dando a la hija de la guayaba la manzana para partirla para darle en su maceta pero para hacer ponche ponche estamos haciendo ponche ponche mexicano si ponche no ponchado no ponche ponche mexicano bebida caliente también le puedes poner le pueden poner su piquetito al ponche tequila porque esta es una bebida mexicana y las bebidas mexicanas que llevan tequila mañana así es que eso es lo que nos espera mañana hoy nomás nos dieron el probete y volvemos a una y más Raúl Velasco aún hay más aún hay más pues yo andaba viendo y yo nunca le vi de más yo siempre lo vi pelón el mismo tamaño y nunca le vi de más y el siempre dijo aún hay más y nunca le vi que saliera algo de más es que no día luego así es que cambia está grabando la voy a poner de este lado es que ando buscando por donde ponerla pero yo pensé que la habías dejado ahí aquí no a lo mejor y aquí mira y aquí por acá no porque te da la espalda quiere que te grabe no con un traje de baño ya para la cámara para pasar ahí porque siempre andan diciendo malas goterías todo y mejor le pongo música o lo remato de cocotes para el y una tequilita para el frío para el frío lúcate lúcate con la cámara borrachita ¿quién es mi hermana la borrachita? yo preferí que te de hermana esa soy yo yo no yo no yo no más tomo leche también leche sí sí véala la ronchara lechita la ronchara no no pues si no le estoy poniendo por eso nombre la estoy poniendo blanca para que vean que leche lechita 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 mía qué lechita la ronchara y estas son mamilitas para las niñas lloronas estas para las niñas lloronas y como pueden ver así es su mayorona ya está está pidiendo su mamila ya la tengo cerrón ya la tengo cerca se las pusieron ahí se las pusieron ahí a la y se ya está lo que está boleando sí ya lo tengo es que mañana está abierta la vinata donde venden esto de coliria en méxico le decimos dinantería no aquí no hay 24 o 25 cuando se me lo más clara de amor ya será el 26 25 yo voy a festejar el 26 porque no voy a estar cerrado todo nada a mi gusto oh ahí los estabas poniendo sería el único que vaya medio o greñudo no importa ya yo estoy un ladito ya es que me los pongo porque sabes que tengo manos ¿quieres espacio o no? creo que sí es que ya estoy sacando va a sacar la guayaba también la guayaba se le pone realísimo pero me la voy a sacar para hacer la esposa una besa como ven pero no más no más dice pela pero se agarra y se va y me deja sola pelando los ojos ustedes están viendo yo estoy solita aquí trabajo y estoy esperando esperantita por fin me conseguí una cría esperantita es venida ya te estaba tardando oyes ya porque pues ya era justo y nos atardece llegar a una esperantita el reemplazo de mamá esto se llaman mira niñas americanas esto se llama tejocote es fruta mexicana que se come en las fiestas navideñas tejocote a ver nombrenlo te te dígalo te 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 cuando quieras que ellas repitan tienes que decirle seis no tienen que decir repitan repitan ellas tienen que entender ¿yo anda están? ya ves nada más dile seis es lo mismo es que es que ahí sí le enseñé a Carmen repite seis seis es seis es repitan seis repitan 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 en español yo le decía te joco co te 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 jocote te 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 jocote te jocote ahí está te jocote te jocote sí sí a ver más fuerte te jocote te jocote no fuerte seis seis te jocote te jocote alto alto la hora te jocote te jocote jajaja 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 ay esas niñas si pueden hablar español si tienen su lengua bien suelta si si hablan hablan unas cosas palabras cabina hablaba mucho y yo le enseñe así y luego lo no se dijo así esto mi abuela no me entiende al principio yo se desesperaba que yo no le entendía que yo no le entendía te jocote te jocote te jocote para hacer ponche 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 es un drink mexicano una bebida mexicana se nos están llevando las mamilas voy a llorar voy a hacer berrinche yo quiero mi bebida mamá y pues un día antes de navidad también que creen pues se frisó todo esto vean se frisó un día antes de navidad cayó una helada pero súper estuvimos creo que bajo un grado algo así o bajo cero no estoy segura pero si estuvo súper frío pero pues aquí con el calorcito de la familia pues ni se sintió porque ese mismo día llegó mi hermana entonces pues estábamos todos ahí este contentos disfrutando la noche así es que pues apenas si nos dimos cuenta de la helada que había pero si estuvo súper frío pero pues bueno nos la pasamos muy bien y este ese mismo día salimos y las puertas no se podían abrir de tan frisadas que estaban del carro como la la ven las puertas del carro se frisaron vean esa es la parte de enfrente como estaba el cristal pero si yo le tallaba y le tallaba y no salía lo el hielo estaba por dentro nada más para que vean lo tan frío que estaba y eso que el steam estaba a todo lo que da teníamos los steam hasta donde llegaban a lo último de caliente y ni aún así se calentaba vean como está afuera estaba pero heladísimo así fue esa noche como la ven acá va la mamá luchona el carro se quedó atorado hay que desatorarlo vean la piscina las huellas aquí sigan las huellas allá va la mamá luchona acá Jani y aquí la niña todavía jugando con la nieve vean todavía uno tiene lo niño por dentro quería ser mi angelito ya que era la primera nevada que caía como la ven que es ángel aplastado ángel aterrizado te agarré tenemos que limpiarla y pues aquí están las fotos de la última nevada la primera y la última porque ya no ha nevado de aquí a enero todavía no neva más aterrizado Gracias por ver el video.